Hola a todos, soy Andrés Lorenzo, director del Máster BIM en Ingeniería Civil de DITECA. Bueno, os quería contar la importancia que tiene para todos los profesionales del sector el desarrollo de la tecnología BIM. Bueno, en general la digitalización, porque estamos en un proceso enorme de cambio en nuestro sector. Pero el BIM es una pieza clave y todo el software, toda la metodología de trabajo que vais a necesitar, es fundamental aprenderla. Porque sin ella no habrá un futuro de la profesión y no se va a entender nuestra forma de trabajar sin esta metodología. Y bueno, nada más, aquí estamos tranquilamente tomando un té, me alegro de estar con vosotros y para lo que necesitéis aquí estoy. ¡Gracias! ¡Gracias!